...como un wealth de Edmonton, Canadá recibía a la selección de Honduras. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta tarde a todo fútbol aquí en la cadena Telemundo. Acabamos de ver el triunfo de Guatemala, que había ganado su primer partido en Canadá y ahora es puntero de la eliminatoria. El equipo canadiense, Alejandro, como bien decías en la apertura, sabe que no tiene mañana. Beneficiado por el calendario, dos partidos consecutivos de local y no se puede dar el lujo contra Honduras de perderlo. Sí, de volverlo a perder, sin duda alguna, la selección de Zambulá. Se hablaba mucho, Andrés, de las selecciones que venían con nuevos timoneles, con nuevos técnicos, con nuevos estrategas. Creo que Zambulá hasta el momento ha cumplido, claro, es muy temprano para decirlo, pero vamos a ver qué sucede con Honduras en este partido ante los canadienses como visitantes. Así es que nos vamos ya precisamente a las imágenes de lo ocurrido entre la selección de Canadá y la selección de Honduras en el estadio Commonwealth de Edmonton, allá en Canadá. Comenzó ya entonces el partido, el árbitro central del encuentro, uno que también estuvo en Grecia, el señor Archundia, el mexicano, el encargado de dirigir este partido entre canadienses y hondureños. Entonces arranca ya el primer tiempo, usted lo disfruta por Telemundo. Adelante, Andrés. Aquí está Pat Onsta, del arquero del Earthquakes de San José. La mayoría de los jugadores canadienses militan en equipos europeos, algunos de primera, otros de segunda división. Ahí lateral para los canadienses, este es Edwin de Rosario. Un par juega, obvio, en la MLS. La saca Canadá desde el fondo. Lo sacaba Bernardes. Te le vamos a mostrar cómo se paran hoy. Aquí están los dos equipos. A ver esta. Un toque atrás. Ongstad, Watson, Yacic, Hatchison, de Rosario, de Vos, Imov, de Guzmán, Hume, Pesquisolio y Ratzinski. Todos dirigidos por Frank Yalop. Y Honduras con Valladares. Bernardes, Amado que está más adelante, claro. Palacio, Figueroa, Edgar Álvarez, Wilson Palacio, Rambo de León, Maynor, Suazo, David, Suazo e Iván Guerrero. Onstad. La recupera en la mitad de la cancha de Guzmán. Duende Rosario la tocó afuera. Cerveza salvavida, lo que se llama Cerveza de Colombia, del grupo de Honduras. Pelota en el medio para la selección de Honduras. Esta bicolor que viene una vez más por el sector izquierdo. Maynor Figueroa. La deja Figueroa para Amado Guevara. El toque al medio para Maynor Suazo. Esta es buena, la primera para Suazo. ¡Va Suazo! Y la saca como puede Watson. Cubre en el fondo Víctor Bernardes. La deja para Noel Valladares. Apuraba esquí sólido. Cambio de frente. Cambio de frente. Llegaba Edgar Álvarez. Ya la jugaba Yasic. Watson. Él está al medio para Hatchison. Él está al medio para Hatchison. Aquí estaba Hatchison. Hatchison juega en el fútbol sueco. Viene Canadá con D. Guzmán. Aragium. Está en el fútbol de la segunda división de Escocia. Iván Guerrero que se manda. Era falta, ¿no? De Paul Pesquisólido. Debutó en la Selección de Canadá en 1992. Hoy en día juega en el Derby County. Ahí está el árbitro Benito Armando Archundia. Uno de los nombres que parece hace mil años juega en la Selección de Canadá, ¿no? Pesquisólido. 12 años al servicio de la Selección de su país. Ya se recupera Iván Guerrero. Y habrá saque lateral, tiro libre, perdón, por izquierda. Para la Selección de Honduras. Además está a decirle que la cancha sobre algunos sectores laterales no está en buen estado. Maynor Suazo. Maynor Figueroa que se manda al ataque. Está jugando bien este 3. Ahí va Figueroa. Tapaba Hatchison. Otra vez Figueroa. Buen comienzo de Honduras. No pudo de Guzmán. Parece falta Archundia. Se la lleva de Guzmán. El chico está en el Annover 96 de Alemane. Hatchison. Watson. Por el otro lado Yacic. Ahora Jason De Vos. Otro de los jugadores que hace rato juega en la Selección. Igualmente en el Ipswich. A ver esta para Hume. Tapaba bien Bernardes cruzándose por el sector izquierdo. Ahí lateral para la Selección de Canadá. Esta es la eliminatoria de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo. Guatemala le ganó a Costa Rica 2 a 1. Con dos goles del PIN Plata va Gium. Tapaba Iván Guerrero. Asa Guerrero. Regaló la pelota. Es de Hatchison. Se rebala ahí en el barro. La tira en larga. Para que la corra con falta ahora Ratzinski. Y parecía infracción del 9. Saca Víctor Bernardes. Recupera Canadá el balón Hatchison. De Guzmán. La va a perder atento Rambo para robar el balón. Se manda Edgar Álvarez que es muy veloz. La barrida de Iosic. De ahí lateral. Para Canadá. Watson. Hatchison. Espacio por aquí para Gium. Regala la pelota. Mayner Suazo. El toque en corto. Y la salida por aquel sector. De los hondureños. Suazo. Muy solo por ahora en el frente de ataque. De Rosario. Jason de Poz. Digo de Guzmán. No de Rosario. Este de Rosario. Y aquí viene Honduras. Palacios. Sigue Palacios. Gran jugada. Tiro libre. Infracción. Infracción. De Imoff. Sobre Palacios. Este Imoff que juega en el San Galen. Y una muy buena oportunidad para el Lobo. Ahí va Amado Guevara. También está Rambo. Ahí está la infracción. Del 8. Bien Archundia. Y cuidado que está el Rambo y el Lobo. La primera pelota parada con peligro. Para el arco de Pat Onstad. Ahí va Guevara. Más atrás Rambo. Le pegó Guevara. Muy cerca. El remate. De Amado. Que ha jugado ya entre partidos de selección y. De MLS. Cinco veces. Contra Onstad. Y le ha anotado. Seis goles. Cliente. Claro. Amado Guevara ya quedó inscrito en un motagua. Para después de la temporada de MLS. De Rosario. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? El público pide falta. ¿Usted cómo la vio? No. No existió. ¿No? ¿Estás seguro? Un 92%. Una buena cantidad de hondureños. Se han llegado hasta el Commonwealth. De Edmonton. Mejor Honduras en el comienzo. Justo cuando decimos eso. Regala la pelota. Viene el remate. Vaya a dar es el córner. Ratzinski desde lejos. Estuvo cerca. Aquí está el 9. Se salva Honduras. Bien Valladares. Era una pelota difícil. Disparo con potencia. Y Valladares controla y manda a tiro de esquina. Prefiere evitarse problemas porque buscaba la parte baja del poste derecho de Valladares. que regala este córner. Se cruza Hume. A pegarle a esta pelota. Y vino el primer palo. La sacaba Palacios. Y de contragolpe. Es Wilson Palacios. El toque para Rambo. Suazo. Suazo. Esta es buena. Viene, 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 viene. El travesaño le dijo que no a Honduras. Se salva Canadá dos veces. Amado. Una vez más esta ya no valía. Qué gol se perdió Honduras. Pero qué increíble, ¿no? Porque aparecía solo frente al arco. Vamos a ver la repetición. Una barrida. Mala barrida. Suazo es el que rescata. Y el remate de Guevara. Increíble, ¿no? Solo frente al marco. La que se pierde Guevara una vez más frente a este arquero. Que decíamos lo conoce bien. El travesaño salva a los canadienses. A ver. Sí. Ahí estamos viendo el disparo de Amado Guevara entonces. Pero después se cobra la falta. Un jugador de Canadá. Este que vemos aquí en pantalla que queda lesionado. Zundia detiene, por supuesto, las acciones. Entra la camilla. Creo que quedó atorado en el piso de Boz. A ver. Aquí lo vamos a ver. Viene a buscar Rambo la pelota. Chaga con alguien. Ah, ahí está el choque. Pero ve, cae mal. Sí. Creo que la lesión es producto de que se dobla el tobillo abajo. Cayendo. Más que el golpe. Qué gol se perdió Amado Guevara. Increíble. Estaba solo frente al marco. Y la lesión de Boz viene por una patada justo a la rodilla izquierda. No sabemos si sea por la patada o más bien, como decía el apunte Andrés, porque queda atorado y se le dobla el tobillo. Va precisamente. Las buenas noticias es que sale por su propio pie y que va apoyando en la pierna. Lo va sintiendo para ver cómo evoluciona la lesión de este jugador. Y si es que puede continuar o no. Ella está ya de regreso. Ahí va Jason de Boz. Onstad apurado por Rambo. ¿Qué hizo Onstad? Apabó a Rambo. ¿O era Amado? ¿Quién fue a apurar al arquero? Era Amado nomás. Pero además el error del arquero, si te fijas, Andrés, nunca voltea a ver si alguien lo presiona o no. Todo el tiempo viendo al balón. Claro. Segundos vitales que se pierden. Y por eso la presión de Amado Guevara. Ya cuando quiere despejar, ya tenía a Guevara encima. Corrió con suerte el arquero de Onstad. Desde el arco sacará la selección de Honduras. Este es Ratzinski, jugador del Fulham. De la Premier League. Y esa parte de la cancha parece un potrer. Y esta también. Cobró falta Archundia, tiro libre. Ay, qué curioso. A ver si se da cuenta de un detalle de la marcación. De las yardas. Sí. Tiene 55. ¿Mirió? Sí. Nunca lo había visto. No. Pero es la única... El único marcado que tiene de cinco yardas. Falta de De Rosario, tiro libre. Para la selección hondureña que juega mejor. Aquí está Rambo. Julio César León que jugará en el Catanzaro. De la segunda división de Italia. Va a buscar Iván Guerrero. La corren en el fondo de Rosario. Lo marca Rambo. La saque de meta. A favor de los locales. Con Pat Onstad. Que no encuentran la brújula realmente los canadienses. Nadie que tome la pelota, que ponga la calma. Sabes que mucho mejor el equipo hondureño. Vamos a ir uno de los hombres más importantes. Hacia una toma de Capitán Guevara. Sigue con la pelota Honduras. La regala muy fácil. Suazo, Amado, Maynor Figueroa. Por aquí Guerrero. De buena esta. De Palacios. Maynor Suazo, disculpe usted. Pelotazo largo para David Suazo. Y Pat Onstad. Se juega con el mismo balón de los Juegos Olímpicos. Se juega de la Eurocopa. De la marca que viste a los canadienses. Hatchison. Lateral para Honduras. Maynor Figueroa a la espera. Iván Guerrero que le dice que le tiran a la espalda. A Suazo. A Suazo. En la mitad de la cancha. Lateral para los Catrachos. Ahí va Maynor Figueroa. De Vos. Unstad que le pega como viene. Ahí viene la proyección de Edgar Álvarez. Apresuró el servicio para Suazo. Mejor Honduras. Mejor Honduras. Mejor Jordana. весes. Nardes. Menos para David. De Boz. Y el arquero, Onstad. Llenaba por arriba. Palacios. Falta de Guzmán. En la segunda, dice Milton Palacios. El árbitro es Benito Armando Archundia. Dirigió la semifinal de los Juegos Olímpicos en el Caraiscaqui de Atenas. Recuerde a propósito, esta noche, un programa especial, Nuestros Héroes en Atenas. Miren qué pinta la de Zambulá. Ya está este técnico, decíamos, inició bien para la selección Catracha. Esa victoria contundente en Costa Rica. Viendo a hacer otra hazaña como visitante ante los canadienses. Ha jugado bien la selección de Honduras. Empezó muy bien este partido. Sigue en el mismo tono y encuentro. No se ve que los canadienses quieran ir a proponer el partido. Ahorita vemos un poco más de presión. Parece ser más equipo Honduras. 19. Noel Valladares que está de regreso. Se había ausentado de la selección cuando dirigía Bora Milutinovic por problemas personales. Y Asic para De Vos. Al público ganadiense no le gusta cómo está jugando el equipo de Frank Yalop. Y es que se dan cuenta de lo que estamos observando también nosotros. No tiene ni pies ni cabeza la selección local. Cuando tienen la pelota, revientan. Lo despeja el arquero, pero no buscan irbanar la jugada desde abajo, trabajarlo. Realmente buscan pelotazos y a ver qué se encuentran. Hutchison. Nada de nada Canadá hasta ahora. Aquel remate de Ratzinski, nada más. Magnor Figueroa. Entregó mal la pelota, devuelve Hume. De nuevo saque de banda para el equipo Catracho. Más atrás dice Benito Armando. Figueroa. Hutchison de cabeza. Pesquisólido que bajaba. De Guzmán. Ratzinski. Palacios. El anticipo de De Vos. Ratzinski. Esta es buena, pero no pudo llevarse la pesquisólido. Amado. Más a Palacios. Bueno, el centro para Suazo. Watson que lo marcaba y tira al córner. Pobreo falta el juez. No, pero voy a decir que es que no. Aquí está la barra acá atrás ya. Apoyando a la bicolor. El centro de Rambo. El primer palo la sacaba un hombre de Canadá. Otra vez Julio César. Rambo León. Elota sobre el área nuevamente. De Vos la deja corta Bernardes. No pudo. Muy larga para De Guzmán. Pero saque lateral ahora para la selección de Canadá. 22. De la primera parte, 0 a 0. Bernardes pensó que ahí le picaba uno de sus compañeros. Por eso dejó el cabezazo ahí en corto. En una toma donde veíamos en esa jugada prácticamente a toda la selección canadiense metida ahí en su área. Que ha sido también la muestra de lo que pretende el técnico Yalop aguantando a esta selección de Honduras. Hachizu. De Vos. Que me parece todavía camina con dificultad. Yacic. Pesquisólido que se la baja de Guzmán. Por aquí pasa Hume. Ahí va Hume. Lo tapa Maynor Figueroa. Sigue Hume. Roba Iván Guerrero. Tiro libre hondureño. Era la primera jugada que mostraron un poco más de fútbol los canadienses abriendo la cancha. Pasándosela por sector de la derecha este Hume. Después va y la pierde. Y con más coraje que otra cosa fue encarar al árbitro. Dijo de todo al primer asistente. No estuvo muy de acuerdo Hume con la marcación. Un instante. ¿Qué pasa aquí con Maynor Suazo? Sube Yacic. La pelota para De Rosario. Peque atrás para De Guzmán. No pudo Ratzinski. Parecía carga del canadiense. De Guzmán para Hume. Va bien Palacios. Pero el rebote va a caer en el área hondureña. Watson. No. Es Yacic. El que pasa es de Rosario. A Edgar. Ya la saca Honduras. El pelotazo largo para el veloz Suazo. Está solo contra tres. Por aquí o por allá. Sigue Suazo. Viene. Muy cerca Honduras. Gran jugada de Suazo. Solo. Ahí hizo toda. Lo van a soñar en este primer tiempo a este número siete. A Suazo. Qué cambio de ritmo tiene. Iba solo. Vean cómo parece que frena. Parece. Parece. Y adiós. Ahí arranca muy bien. Saca el disparo. No sé si alcanza a pegar en el jugador canadiense. O simplemente salió desviado el disparo de Suazo. Lo hizo muy bien. Tardó en cerrar la pinza por el otro lado. Amado Guevara. De Guzmán. Hutchinson. Sigue jugando mejor Honduras. Hume. El centro. El rechace. De Figueroa. De Figueroa. De Palacios. Perdón. Ahí está Maynor Suazo para Edgar Álvarez. Y Rambo. Ahí va. El grito del alquero Onsta para acomodar a la defensa. Y Asic para De Vos. Saca Víctor Bernardes. Tapaba Ratsinski. Sigue siendo pelota hondureña. Otra vez De Vos. ¿Sabe cómo le dicen a De Vos? ¿Cómo? Jefe. Watson. Adjison. Mark Watson. Y Jason De Vos. Pero esos toques no sirven para atrás. No tienen más los canadienses. Ahora ya no están tanto abusando del pelotazo, pero sí de los toques. Hacia atrás. Laterales. No van hacia adelante. Muy bien. Achison que la regala. Achison otra vez. Se la bajan por aquí. Ahí va en Guerrero. Para Maynor Figueroa. Ahora el toque para Alasios. En el fondo Milton Alasios. Maynor Figueroa. ¿Qué pasa? Lo pudo Amado. Le va a quedar al Bambino. Ahí va Suazo. Le pega, le pega, le pega, le pega. Contra Jason De Vos. Al lateral, Catracho. Con espacio es letal. Suazo. El espacio reducido se complica un poco. Barrambo, barrambo, barrambo. De Guzmán hacia atrás. Por lo menos dos goles claros. Llegó Hume. Una temperatura bastante fresca. En Edmonton. Apenas 10 grados centígrados. A la hora del partido. Cuidado. Falta la cobró Archulia. Tiro libre hondureño. Juega mejor Honduras. Le duele a Hume. Quedó con las marcas ya de la batalla. Porque en la anterior fue una barrida por esa zona del campo. Justo en media cancha. Enfrente de las bancas. Donde no está en buen estado la cancha. Tampoco los zapatos. ¿De quiénes son los tapones largos esos? Entró a zona de pizza ese jugador. Vio que algunas cosas no cambian. Más allá de la tecnología que nos invade. En cada ámbito de nuestras vidas. La vieja pinzita para los tapones de acero. Como cuando usted jugaba ahí en el parque. ¿O no? Y caía la lluvia. Fue el atardecer del DF. Y pedían agua. Iban a buscar la pinzita. Y se prestaban la pinzita amarilla para la de Rosario. Es la primera del partido, ¿no? Sí, señor. Usted tiene pinta de eso que llevaban dos pares de zapatos bien lustraditos. No, no, no. Me confunde, ¿eh? Sí. Me confunde. Después le voy a preguntar a Oscar Guzmán. Que llegará al medio tiempo con la actualidad de todo lo que está pasando. En la eliminatoria sudamericana. Mark Watson. Oscar Guzmán, ¿eh? El que sí se la rifaba, ¿eh? De arquero. La saca Pat Onstad a tres cuartos. No pudo pesquisólido. Llega Maynor Suazo. Oscar David, el primo. Ahí va Suazo. Opa. La barrida fue dura de Jason Deboza. La tiran otra vez a Suazo. Va el bambino justito. Tocó afuera Yacic. Buen partido del siete. Qué explosividad tiene. El arranque. Sensacional de Suazo. La velocidad. El pase muy bien. Julio César de León. Ganándole la espalda al número tres. Que recupera bien a lo último en la barrida. Y manda el tiro de esquina. Cruza Rambo. La domina de Guzmán. Lo apura Iván Guerrero. Que no se pudo llevar la pelota. Le queda Mark Watson. Otro de los veteranos. De Rosario corrido al medio. Perdió la pelota. Es mucho más Honduras. Que tiene que aprovechar este buen momento. De Guzmán. Edwin de Rosario. De Guzmán. El pelotazo para Guzmán. El pelotazo para Guzmán. Va contra Maynor Figueroa. En centros de Hutchison. Edgar Álvarez. El nuevo jugador del Cali al italiano. Regaló la pelota. Le queda a Paul Ratzinski. Y en el remate. De Imoff. Y ahora de Hutchison. Desde largo sacará la selección hondureña. Muy desviado el disparo de este número 15. Activa Hutchinson. Pero podemos llamarle un intento. O algo diferente a lo que han venido haciendo estos canadienses. Que no. No tienen imaginación a la ofensiva. Han sido chatos. Han sido dominados por esta selección de Honduras. No ha tenido mayor complicación atrás. Muy primer tiempo. Muy tranquilo para. Epa, 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 epa. Largero Valladares. ¿Qué pasó? Era falta de Suazo sobre Jason De Vos. Que después lo empujó a Suazo. Que respondió con un codazo. No lo vio Archundia. No lo vio el juez de línea. Era para Amarilla. Para los dos. Y un. De Guzmán. Esta es buena. Para Ratsinski. Corta justo. Palacios. Insiste Canadá. De Rosario. Pelota sobre el área frontal para que la saque otra vez. Palacios. Cubre Watson. Hutchison. La divide nuevamente Palacios. Trabajaba De Vos. Para Iacic. Ya la recupera Honduras. Edgar Álvarez. Amado Guevara. Aprovechamos este momento para ir con nuestra trivia Verizon. Ahí la tiene usted. En cuantos mundiales ha participado en la selección de Honduras. Se la sabe si me cuantos mundiales. Está fácil, ¿no? Es fácil, sí. Revió a Verizon Wireless. La época del Primo. Sí. Y no vivimos como técnico de Guatemala. ¡Epa! Se resbalaba Edgar Álvarez. Que ahora va a reventar la pelota hasta la mitad de la cancha. La gana Jason De Vos. De Guzmán. Regala este contragolpe. Se la lleva Iván Guerrero. Vino para su aso. Devuelve. No. Pasa. Y le pega el bambino. Le pega, le pega, le pega, le pega. Viene. Viene, 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 viene. Está Ponstad. El remote del Lobo. ¡Rambo! ¡Gol! Goles que no vuelven Guevara. Y es el segundo que se pierde el capitán hondureño. Quiso colocar el remate en vez de mandarlo adentro. En vez de disparar con potencia. Así nomás. Es la que se pierde Guevara. Van dos, decíamos, Honduras. A estas alturas del encuentro ya tendrá que ir. Nos quedamos cortos y decimos dos por cero. Creo que ya tendrán que ir por lo menos tres goles. Las dos que se ha perdido Guevara. Solo frente al marco. Y hay que decirlo de nueva cuenta, ¿no? Suazo. Muy bien. Y aquella de Suazo también a la que llega tarde. Guevara. Tres ocasiones claras de gol para Honduras. Que juega mejor. Pero el partido sigue cero a cero. En Edmonton. Por la eliminatoria. ¡Yum! Hay jugada de Suazo. Dejando gente atrás. Y el balón que le pone a Guevara. Desperdició una de las mejores oportunidades de gol de su equipo Guevara. Le quiso poner rosca a la pelota. Creo que tenía otras opciones para definir el capitán hondureño. Pesquizólido. Alasios. Dice que jugaba solamente la pelota. No lo entendió así Archundia. Hume. 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 Exactamente ahí. Dice Benito Armando. Hume le va a poner mucha comba. Va a llegar muy cerrada esta pelota. Se mueve Jason DeVos. Aquí vino para él. La saca Maynor Figueroa. El rebote en el área. Justo. Justito tocó al córner. Víctor Bernárdez. Estaba Ratzinski. De Rosario. El aliento para los locales. Otra vez. Con derecha. Hume. Va a llegar muy cerrada sobre el arco de Valladares. Qué curioso lo de Hume. Hume para afuera. Se mueve a Palacios. No le llama la atención lo de Hume. La mayoría. Los jugadores que cobran el tiro de esquina normalmente alzan una mano. Para indicar que está listo para hacer el servicio. Hume levanta las dos. Como si fuera a tirar un clavado. Guevara. Iván Guerrero para Maynor Figueroa. Cualquier parte. Para Donnestad. Empieza a equilibrar un poco las acciones. Equipo canadiense. Con muy poco. Y Asic. Lo tapa Rambo. Atrás Jason DeVos. Lateral hondureño. Edgar Álvarez. Ahora de Carada de Icerchundia. Último seis de esta primera parte. Cero a cero. Hume se quedó por aquel sector de la cancha. Lucas. Lo de Alessandro. ¿Ah sí? ¿Me parece? No lo vi. El look nada más me parece. Yo no más dije el look. Sí, sí, sí. No, por las dudas digo. Epa. Falta de Jason DeVos. Amarilla. Para el central canadiense. ¿Sabe por qué es esta? Es la devolución del anterior que no vio Archunde. Dos tarjetas entonces las que ha disparado el central mexicano. Ahí está. Falta de Jason DeVos. Y la otra es para Twente Rosario. La otra amarilla que había sacado Archunde. Se manda Edgar Álvarez. ¿Qué pasó? Cortó Archunde. Obró falta del volante. Hondureño. Ahí frente la bandera de Miguel. Siempre presente el alcalde de Tegos. Haciendo campaña proselitista en las canchas de fútbol. En su intención de llegar a la presidencia de Honduras. Miguel Pastor. Onstatt. El señor. Palazzo. A ver qué propone. En esta pelota parada la selección canadiense. Llega Hume. A pegarle al balón. Últimos cuatro y medio. Lo que regresó más estricto Archunde. De regreso. Aparece. Se la van a tocar a Radzinski. A ver. A tres bandas. Por entre las piernas de Guzmán parece va a venir. Se dieron cuenta los hondureños. Y Hume. Con el remate. Lo está explicando Hume a Radzinski. Que se habían dado cuenta los hondureños. Y que por eso no le tocó la pelota por entre las piernas de Guzmán. Un pariente de Oscar. No será el pariente de Canadiense. ¿No? No. Ya llega Oscar Guzmán. Con todo lo que está pasando en el mundo de los deportes. ¡Mainor Figueroa! Buen primer tiempo Catracho. Iván Guerrero. Debería haber podido capitalizar este buen primer tiempo. Honduras con la diferencia en el marcador. Fue lo único que le faltó definir. Amado. Para Rambo. Contundencia la definición. Siempre lo comentamos. No es suficiente con el jugar bien y con el proponer. Hay que definir las oportunidades que se tienen. Y créanme. Honduras las tuvo. Frente al marco abierto. Todo lo de Guevara. Arriba Figueroa. Arriba Figueroa. Último minuto y medio de esta primera parte. Cero a cero. Miércoles estaremos en vivo desde Puerto España. Con Trinidad y Tobago frente a México. Si es que Iván lo permite. El nuevo huracán que está por azotar el Caribe. Teoría 3 nos informan ya. Trinidad y Tobago. Que ya jugó dos partidos. Ganó los dos. Tiene seis puntos. Obviamente. Y México que aún no debuta. O sea que va a jugar frente a un equipo que está prácticamente clasificado. El de Trinidad y Tobago. Teniendo en cuenta que le ganó a Sanquitz y a San Vicente. Que México postergó el primer partido frente a Sanquitz. Y también el de ayer frente a San Vicente. A ver, Amado. La saca Jason DeVos. De Rosario. Es mucho más Honduras. Y esta selección de Canadá. Elgar. Pasa Álvarez. Esta es buena de Álvarez. El toque al medio. Oh, bueno, Amado. Ah, no. Esta vez fue Iván Guerrero. Disculpe usted. No la quieren meter los Honduras. Agregamos otra a la cuenta. De. Las posibles anotaciones catrachas en esta primera parte. Ahí hizo bien Palacios que fue el que desbordó. Y se lo pierde Guerrero aquí. Que a favor de Guerrero también hay que darle mérito a Hutchinson. Que cruzó a lo último. Muy larga esta para Hume. Vamos por los 46. Suazo. Maynick. Onstad. Watson y Archundia dice que no hay tiempo. Para más. Cero por cero. Donde le ha salido barato a Canadá. Porque Honduras ha sido mejor. Una pausa. Ya viene Oscar Guzmán. La actualidad del medio tiempo. Fútbol Telemundo es presentado. La actualidad los mejores momentos de estos primeros 45 minutos. Aquí venían las aproximaciones de Honduras en donde fue mejor equipo. Veíamos las aproximaciones. Se perdieron varias. Sobre todo Guevara. Después algunas desconcentraciones. Nada más. Creo que esta fue la de mayor peligro que tuvo el equipo canadiense por parte de este hombre. Ratzinski que fue el que más ganas tuvo. Luego Suazo. Un verdadero dolor de cabeza Andrés. Amigos. Este número 7. Por ese lado de la derecha. Con su velocidad. Su explosividad. Puso en varias ocasiones en aprietos a Canadá. Y el marcador no cambió a Andrés. Porque Honduras no la quiso meter. Aquí le dejaba servido el gol a Amado Guevara. Que antes había tenido otra. Después de una magnífica corrida por derecha. De Oscar David Suazo. Esta es la de Palacios. Y la que se pierde Iván Guerrero. Honduras tuvo 3-4 situaciones claras de gol. Porque no vimos una. Faltó una. Aquella corrida por derecha también de Suazo. Que tira al centro. Donde llega tarde Amado Guevara. Honduras es mucho más. Pero el partido está 0-0. Sí. Creo que Canadá tendrá que cambiar. Sobre todo la actitud. Una vez más la actitud de un equipo local. Vamos a ver si lo hace para esta segunda parte. Vamos a una pausa. Ya viene Oscar Guzmán. Con lo mejor del mediotiempo. Gracias. 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 Primero el jugador Andy Errón y después esta jugada con 10 jugadores estaban mucho mejor los ticos Solís, estupenda definición y el 1 por 0 para Costa Rica, pero vendría el recambio de lujo, Juan Carlos Plata, el gran veterano, le ganan esta al dormido defensor Martínez y haciendo el 1 por 1, el empate para Guatemala y todos en el Mateo Flores, felices por supuesto, vendría otra vez, quien cree usted, ahí con la felicitación del Pando Ramírez y todos los guatemaltecos que abarrotaron el Mateo Flores, gran actuación de este, el delantero, gran veterano, el PIM le dicen, Juan Carlos Plata, vámonos, bueno, anotó el segundo gol, eso se los cuento. Gracias. 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 en el estadio Commonwealth de Edmonton, ya juegan canadiense y hondureños, este segundo tiempo con una modificación. Así es, por parte del equipo canadiense, abandona la cancha el número 10, Paul Pesquisolido, y entra con el número 13, Jamie Peters. Ahí lo tiene, Jamie Peters. Por este mismo grupo, Guatemala, como vimos, le ganó 2 a 1 a Costa Rica, que queda muy, pero muy comprometida. Costa Rica juega frente a Canadá, el próximo miércoles. Honduras en casa frente a Guatemala, va de Rosario. Tapaba bien Palacios. No pudo Rambo. Recupera el medio, Imoff. La domina Hutchison. Venía para Imoff, el anticipo de Suazo, y esta es buena para Oscar David. Ahí va el bambino. No pudo esta vez con Mark Watson. Hay espacio para Edwin de Rosario. Ratzinski. Lo dejó en el camino a Palacios. Sigue Ratzinski. ¡El centro! Y Valladares. Fué de Bosch. O Hume. Hume, Hume. Pareció playera 16 por parte de Canadá. Un cabezazo interesante. Una jugada también muy buena de Ratzinski por sector de la izquierda. Me mete buen servicio. El cabezazo fue picado y bien vigilado por Valladares. Víctor Bernández. Maynor Figueroa. Palacios. Edgar Álvarez que se manda. Baja con él de Rosario. Se la tocaba el Rambo. De Guzmán. De Rosario. De Guzmán. De Guzmán. De Guzmán. De Guzmán. Imoff. De Rosario. De Guzmán. Y Moff Se mueve Peters pegado a la banda Aquí Hume Para Peters, la barrida es buena Marietta Frank Y Alop Fue campeón en la MLS Con el Earthquake de San José Fue casi toda su carrera En el equipo Del Mutiny de Tampa Bay Como zaguero central Hutchison para Hume Radzinski Hutchison Peters Buen comienzo de Canadá Sí, fue mucho mejor De lo que lo hizo en la primera parte Por lo menos con más intención Más vocación de ir al frente Y mostrándose más Como un equipo local Creo que adelante lo más interesante Que ha presentado es este Thomas Radzinski Que tiene movilidad Pero hasta ahí Y también obviamente por lo que ha dejado de hacer De Honduras, ¿no? Que parece estar echado unos metros más para atrás De Guzmán Quien lo ayuda al seis Hutchison Watson Ahora presiona la mitad de la cancha del equipo hondureño El lateral en las manos De Figueroa Pasa Iván Guerrero El toque para Suazo Lo venían tomando Rebota en Archundia Otro rebota en Archundia De momento para resbalarse Edgar Se la llevó de Rosario Vuelve Álvarez Sigue de Rosario Cruzaba bien Palacio Falta de Radzinski Tiro libre para Honduras Amado De voz De voz De Guzmán Yum Y Moff Lo buscaba Radzinski por izquierda Rambo Para Palacios Otra vez Rambo Pasa León Buena la maniobra Hasta ahí nomás Porque se resbalaba Lo anticipan a Suazo Le queda Edwin de Rosario Radzinski De Guzmán Desde atrás comete infracción Rambo Tiro libre canadiense Lo va a esperar a Watson Que ahí va Ya está en el área Jason de Voz Ahí desmarcándose Viene para él La pelota Atento Palacio Para despejar De voz Para Watson La sacaba a Honduras Y le cae aquí A Suazo Yacic Cuidado Alacios Figueroa Watson Peters Hutchinson Y de repente Canadá juega mejor Va Peters Cruz a Bernarde Se fue solo Peters El saque de meta Sí señor Y juega mejor Pero también por lo que Te mencionaba Porque Honduras Se ve también Más relajado Que en la primera parte Sobre todo En el sector defensivo Más confiados No están Concentrados Sobre todo En pelotas Que son difíciles Ahí de controlar Lo que tienen que reventar No lo hacen Los hondureños No controlan la pelota Como en la primera parte Y también lo que hizo Canadá Que modificó De la primera parte Creo que ya Le mandan una marca Mucho más dura A Suazo Que fue la pesadilla De primer tiempo Ratzinski Le pega Le pega Arriba El remate De Paul Ratzinski Es que a Canadá Para mi gusto Lo mejor Lo mejor Que tiene Canadá Este mundo Lejos La viene a buscar Aquí abajo Rambo Ahí va Julio César León Sigue Rambo Volviendo Le quita Imov Para De Guzmán Muy corta Para De Rosario Ahora recupera Honduras Amado Guevara Para Rambo Palacios Mainor Suazo Iván Guerrero Mainor Suazo Para el otro lado Para Edgar Anticipado por Yacic Ratzinski Ratzinski Débil El rebate La mano Del arquero Noel Valladares De repente El 9 Empieza a complicar Si Empieza a preocupar No solo a uno Sino hasta dos O a veces hasta tres Como en esa última jugada Tres defensivos de Honduras Que ya Le ponen más atención Por eso la importancia De un jugador Desequilibrante Diferente En el primer tiempo Había sido para Honduras David Suazo Ahora empieza Vamos a marcar Una mínima diferencia En el partido Para Canadá Tomás Ratzinski Yacic De voz Se ha quedado Honduras Después de un magnífico Primer tiempo Rosario Pasa Con la pelota La tira muy larga Ahora para Peters Al pie Pide Peters Si De Rosario Lo quería mandar A correr Era lo que Lo que se quejaba Peters Que él Le había marcado La pelota más cerca Y de Rosario Lo quería proyectar Por ese sector De la derecha Para que fuera a profundidad No se entendía Yacic El centro de Yacic Muy cerca Hume Creo que era de Rosario Si pero Pero anticipó Hume Si se la quitó Se la quitó Hume se la quita De Rosario Que era el que estaba Mejor posicionado Después del centro De Yacic No no Pensé que la había Peinado Si yo también No la conecta Bien de Rosario Ganaba Watson Por arriba Brasil le está ganando 3 a 0 A Bolivia San Paulo Ronaldinho Ronaldo Y Adriano Por ahora 5 del segundo Con esos tres Como para no ganar 3 a 0 De Rosario Ahí va De Guzmán Que pierde la pelota A ver Suazo Solo contra todos Va Suazo Ratsinski Para de Rosario Apudo Palacios Tampoco Bernal De va de Rosario Que fue Se la perdió Ahí queda De Guzmán Aquí Ymo Otra vez De Guzmán Cada vez más cerca Canadá Otra vez Hume Ah bueno Ah bueno Ah bueno 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 El gol que se perdió Ymo Goles que no vuelven Se salva Honduras En la primera parte Fue Guevara El que se pierde Un asimilar Solo frente al arco Ahora le toca Número 8 Daniel Ymo Después de una jugada Por izquierda De Rosario Aquí la comienza Él Se quita muy bien La marca Hace incluso Un gaño Un túnel Queda pagando Milton Palacios Va a llegar a línea De fondo Casi saca el servicio Le queda atrasado A Hume Que después también Participaría En la jugada Quería buscar el balón Vamos a ver Jugada que se abre Por sector de la derecha Como ahí Hume Va a seguir Esa pelota A él iba el servicio Pero le cae A Inoff Increíble Como le pega Horrible a la pelota Solo Ya estaba vencido Galladares Canadá se pierde Una muy buena oportunidad Y llamaba la atención La cantidad de toques Que hizo el equipo De Canadá En ataque Sin que la tocaran Los hondureños Que ya tienen Un rato Es más No han jugado Lo decíamos Con la misma intensidad De la primera parte Pero Echados más para atrás Y muy relajados Sigo insistiendo En el aspecto Están muy En ese aspecto Están muy Tirados atrás Pero se les ve Con otra Con otra actitud Tiro libre Para Honduras Suazo Por aquí Minor Figueroa Muy largo El servicio Saque de meta A favor De la selección De Canadá Si hablamos De la actitud Que ha mostrado Honduras Que ha cambiado También hay que hablar De los aciertos De los canadienses Que vieron las fallas Que cometieron En el primer tiempo Las han tratado De De mejorar Resolver Y al momento Ha dado Resultado Roba la pelota Ivo Sin falta Vuelve a ser De Honduras Suazo Wilson Palacios La regaló Le ve además Una mucho mejor Media cancha Al equipo Canadiense Ahora en estos Segundos 45 minutos Y le pasa A Honduras Lo que le ocurrió Al cuadro local En la primera parte No encuentran Alguien En ese medio sector Que tome El orden Que ponga Atención Que tome La batuta Están Muy desconcentrados Como aquí Regalando Los balones Mandando esa pelota A saque de banda Una pelota Que parecía Más controlable Para el cuadro Catracho Hume Muy larga Para Peters Peters No entiende Nadie a Peters Unos minutos De Rosario También le puso Un servicio largo Ahora Hume También lo hace correr Hizo piernas Pero no llegó Peters Fue El único cambio Que mostró El técnico Yalop Para esta segunda parte Ingresando Peters Por Pesky Sólido El único cambio Del partido Ratzinski Que viene por derecha De Rosario En el área Pero pierde la pelota Con Maynor Figueroa Un tiempo Para cada uno Sí Mucho mejor Canadá En este Segundo tiempo Viene el remate De Hume Desviado Y vuelven a dar Concesiones A este A este Hume Inclusive Miren Todo el tiempo Que tiene Para acomodarse Nadie se le acerca La defensa Catracho Tiene que agradecerle A este Hume Que le pegó muy mal Pero El tiempo Que tiene Para acomodarse Y dejar Que la pelota Bote Para Para que le quede Mejor ubicada Para realizar Un mejor disparo Llama mucho La atención A eso me refería Con Actitud de relajación Que tienen Estos hondureños En esta segunda parte Hutchison De Guzmán Otra vez Hutchison Watson Peterson Hutchison Lateral hondureño Suazo Traba y pasa El bambino La saca Hutchison Se manda Maynor Figueroa Está bien Hutchison Está fuera La pelota Dice Archundia Sobre el área Llega Esta es buena Para Iván Estaba afuera Según el rambo Que no había salido De Rosario Perdió Perdió toda La intención Sin duda De la selección De Honduras Se ha quedado En el partido Aquí regala Una pelota A ver Está bien El remate Onstad Le pegó Maynor Suazo Desde muy lejos Cerca Lo que atrayó La molestia El arquero Porque el disparo Vino de un regalo Mala salida Una entrega Ahí Complicada Comprometida En el cuadro Bajo Canadiense Como le rebota Archundia Hoy la pelota Se le lleva Ahí Moff Viene a buscar Hume De Guzmán Regaló el balón Corta Iván Guerrero Ahora Oscar David Suazo Es de Iván Es de Iván No le da Suazo Lo deja ahí cortita Porque lo vio adelantado Arrambo Guevara está Palacios Peters Y Moff Por arriba Muy larga Para Radzinski Desde largo Sacará Honduras Y que en esta Jugada Volvió a caer En lo mismo Canadá Del primer tiempo Buscando a Radzinski Pelota que Creo que le calcula mal El jugador El delantero El 9 Radzinski Porque no era malo El servicio Inclusive Él le hacía La seña A su compañero Que pues había sido Su culpa Porque no había Seguido corriendo Detrás de ese balón Abusaron demasiado Los pelotazos En la primera parte De los canadienses Fuera de lugar La de ventaja Para que la saque Onstad Hutchison Se para Cada vez Más lejos Del arco De Onstad La última línea De Canadá Y ahí va Iván Guerrero Muy solo Palacios Que cuenta Bolivia En el Morumbí Apenas Comenzado El segundo tiempo Cristal Aquí el tiro De esquina Con Julio César Rambo León Iván Guerrero Amado Rambo De caño Sobre Yosic Galón Por detrás ¿No? ¿No se le hacía De tarjeta a usted? Pudo ser Tiro libre A ver esta Para Honduras Amado Rebotó En la barrera Sigue siendo Pelota Catracha Con Maynor Figueroa Que deja A ver Esta es buena Esta es buena Vino el remate Afuera Se salva Canadá Quedó golpeado Maynor Figueroa Que prefirió Hacerla individual En vez de pasarla Suazo Que estaba solo En el centro Allá va Allá va Si retrasaba La pelota Estaba Suazo Prefirió Esto es algo No se ve muy frecuente O porque no lo vio jugar bien El entrenador O porque está lastimado Creo que es lo segundo De voz Que no puede La pelota La baja Rambo Para Suazo Que le pega Tira Onstad Que no puede Evitar el córner Tiro de esquina Hondureño Le va a pegar Rambo Otra vez Le regalo Rambo Iván Guerrero Palacios Palacios Oh mire Cayó en el techo Del arco Que gol Le hubiera salido Acaba atento El arquero Onstad Acaba esa pelota Con angustia O se acabó El peligro Canadá Ha bajado también El ritmo Juega con la misma Intensidad Que arrancó Este segundo Tiempo Watson Que la tira Fuera Media hora De juego Ya Maynor Figueroa La pone Sobre el área Para Suazo Sale Sale Onstad Amado Guevara Que deja salir Maynor Que buena esta El centro de Figueroa Devuelve Mark Watson Otro lateral Hondureño Aunque en este momento El partido empieza A retomar Las acciones Honduras Empieza a tocar Mejor la pelota Se cruzó Rambo Tiro de esquina Dice Archundia Ahí va Ahí va Amado El centro de Guevara Sale Onstad No puede de Guzmán Se la lleva por aquí Edgar Álvarez Otra vez por arriba para Palacios ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Querían mano de De Rosario Maynor Suazo Y en el remate desde lejos Desviado, ¿fue o no fue penal? No había intención, ¿no? No, yo creo que tampoco No había intención de Rosario Tiene toda la intención de despejar El balón Ahí es donde se encuentra La pelota con su mano Pero sin ninguna intención Este disparo de media distancia Después que solo vigilaba Onstad Donde en los últimos minutos Ha estado activo Ha estado preocupado Porque Canadá, repito, ya perdió el rumbo Otra vez no encuentra Quien ponga calma Que hay en lo mismo De la primera parte Se le va larga Yacic También a Rambo Cambio Sí, señor Último cambio canadiense Se va de Rosario Entra Oliver Ocean El número 17 Ya va de Rosario La de los Enmonestados Radzinski De Guzmán La pelota llega sobre el área La tira al córner Bernal Ahí va Hume Levantado Venía para Jason Y por abajo Hatchison Suazo para Palacios La domina bien Rambo Esta es buena para Suazo Pasa y viene Pasa y viene Pasa y viene Ah, bueno Ah, bueno, 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 bueno Pensé que entraba yo Sí, 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 sí Qué cerca, eh Daba toda la sensación Que esa pelota estaba adentro La parte de afuera Qué peligroso Eso hace con espacio Ahí va Radzinski Por el otro lado Viene Canadá Se lo pierde Hume Que creo entender que este Hume Es de los que mejor le pega la pelota Porque es el encargado oficial De cobrar tiros de esquina De tiros libres Pero aquí lo que quiere hacer Hume Quiere hacer también de fantasía De primera En vez de pegarle duro Sí, como viene de primera intención Pero duro No tanto tratar de acomodarla Puso demasiada crema a sus tacos El número 16 Y en Hume Watson ¿Con qué se la llevó su aso? No vale, no vale, no vale Le cobraron mano Buen partido del Bambino Giacic La domina Radzinski Tapa bien Rambo Se la lleva ahora Palacios El toque para Maynor Suazo Por aquí Iván Guerrero Se frena Iván Pasá Maynor Figueroa Amado Edgar Álvarez Amado Otra vez Guevara En corto para Maynor Cerca Honduras Cerca Honduras Una vez más Sí que lo comentamos En los últimos minutos Ha jugado creo Ya mejor En estos momentos Que la selección canadiense Porque empezó Empezó mal Empezó muy echada atrás La selección catracha Ahora ha adelantado Un poquito más Ha hilvanado más jugadas Han tocado mejor la pelota Que Anadake Repetimos No encuentra La clave La fórmula Para hacer daño A Noel Valladares Llega Hume Nueve y medio Por jugar En el centro de Hume Largo para Debo ¡Gol! 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 Canadiense Lo hizo el central Jason Deboz En el segundo palo Una pelota que no le terminaba De picar nunca A Noel Valladares ¡Qué angustioso! El pique del cabezazo Que realmente La virtud de Boz Es ganarlo por arriba ¿No? Gana muy bien Pero el cabezazo es débil Hacia el pasto picado Con mucha suerte A favor de los canadienses También Y el servicio Fíjate que curioso Decíamos lo de Lo de Hume Me llama la atención Me llama la atención Que siempre para todos los tiros De esquina O para todos los balones Las pelotas paradas Que cobra Levanta las dos manos En esta ocasión Lo hizo a uno Le salió Le salió bien el servicio Para Jason Deboz Que hay que dar el mérito Apareció ahí Gana en el salto Lo de más suerte ¿No? Porque el cabezazo Decíamos picado Con toda la angustia Al mundo No llega Valladares Canadá gana Uno por cero En un momento En donde el equipo Canadiense No era mejor Que Canadá Parece demasiado exagerado El premio Para el equipo Norteamericano O no Creo que Su primer tiempo Fue mucho más Honduras Aquí hay falta Del jugador hondureño Tiro libre Para Canadá No la cobró El árbitro Simpson Se lo lleva Rambo El toque De Edgar Álvarez Y había equilibrado El trámite Del partido Honduras En los últimos minutos Que pasa aquí Epa, epa, epa El tiro libre Catracho El pelotazo Ponstate Prepara un cambio Es Saúl Martínez Si no me equivoco Ahí abajo El equipo hondureño Que viene por el empate Suazo No va a llegar a esta Iván Guerrero Saque de meta Canadiense Aprovechamos este momento Para La trivia Verizon La pregunta De nuestra trivia Verizon El día de hoy Era esta Cuántos mundiales Ha participado La selección de honduras Respuesta En una ocasión España 1982 Esta fue la respuesta De nuestra trivia Verizon Y está Saúl Martínez En la cancha Se fue Rambo León Parecía falta De Palacios La cobró Archundia Entramos ya En la recta final Del encuentro Casi 40 Más de 40 Perdón 40 y medio Qué momento Yacic De vos El autor del gol Regaló la pelota Saúl Bernardes Ratzinski Qué bueno el toque Para Simpson Ratzinski Que no pudo Recupera Canadá Imov Yacic Perseguido Por Saúl Martínez Le regalan la pelota Suazo Viene el empate Viene el empate Viene el empate Penal ¿Tiene lo qué? Penal 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 Cobró Archundia ¿Cómo, cómo, cómo? Aquí está Suazo se escapaba Iba a hacer la finta Se de primera que sí lo había tocado Pero en esta repetición Creo que no toca Suazo Ahí va a frenar Nunca lo toca Incluso el jugador 4 Mark Watson Recoge la pierna para evitar el contacto con Suazo Archundia me imagino queda tapado en la jugada Se come lo de Suazo Y marca la pena máxima A la recta final Que momento el Lobo Amado Guevara Contra Onstad Creo que se equivocó Archundia Ahí va Guevara Por el empate hondureño Merecido por cierto Si lo convierte Aquí va Guevara Contra Onstad El remate del Lobo Gol 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 De Honduras Lo convirtió el capitán Amado Guevara En una jugada más Qué polémica En los últimos minutos del partido Uno a uno Nos cobra muy bien Guevara Gañando completamente a Onstad Los hondureños no tienen la culpa de las malas marcaciones De El central del encuentro mexicano Archundia Aprovechan la oportunidad Creo que Merecido El empate para estos catrachos Que habían jugado mucho mejor el primer tiempo Que habían equilibrado En los últimos minutos de la segunda parte Que se encuentra en esta jugada Donde fue Pues el penal fabricado por el mejor hombre Creo de Honduras Pero el refuazo Y humo otra vez para De Vos Parecía a mano Simpson ¡Oh, ya el gol! ¡Tú! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! 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 Ahí viene el centro Hasta ahí todo bien No, no me diga que cobra la falta de esa Los dos van por la pelota Uyan anticipa la pelota ¿O no? Sí Aquí la vamos a ver Pero Toca primero la pelota Sí, sí Yo te iba a decir que Uyan había pegado primero al jugador Pero no Toca primero la El balón En ningún momento hacer el contacto Antes incluso de que Sea Pierna levantada Puntea la pelota primero Que igual pudiéramos entender eso Que marcó el juego peligroso Pero no Porque toca primero efectivamente el balón Tiene que haber marcado el juego peligroso obviamente Claro ¿A quién van a expulsar aquí? ¿Quién es? A ver Nos informan que es al número 7 El jugador Staltieri Paul Staltieri Por reclamar ¿Dónde está Staltieri? Las dos jugadas muy polémicas Le complicó el arbitraje a Archundi en los últimos minutos Uno a uno Sigue el partido Ya estamos en tiempo cumplido Alta del canadiense Tiro libre para Honduras Entra el pavón Gran partido de Suazo Sí Y le decimos gracias Él es el que Él es el que fabrica el penalti Fabrica la jugada con su velocidad Creo que fue lo Lo que marcó la diferencia Para esta selección de Ureña Explosividad El jugador que en terreno abierto Hace mucho daño Se va A descansar A un merecido descanso David Suazo Contra el veterinazo El nuevo delantero Del Deportebo Cali Empuje cobra esta Archundia No está cobrando nada Confundió Por un momento Vio las Las yardas Y pensó que estaba jugando Fútbol americano Ahí va Palacios Este es el expulsado Del banco Y Honduras que regala la pelota En la salida Sigue jugando Archundia Y este resultado Le complica mucho Las cosas A la selección canadiense Tener tres puntos Se queda con uno Una más para Canadá Tiro de esquina La barrida fue buena De Bernarde sobre Ratzinski Acaso la última Llega De Vos Sube Watson Viene todo Canadá A ganar El partido en esta Eva Hume Para De Vos Bajaba con él Carlos Pavón Cuestión de dos minutos Dos decisiones Más que cuestionables Es la de Archundia Palacios Y ahí está La orden Del central mexicano No hay tiempo Para más Seguramente Se le vendrán al humo La felicitación O el saludo De Yalop Para Zambula Uno a uno Al final En una pausa Regresamos Con comentarios finales Regresamos